Razón. En matemática, la razón es la comparación de dos cantidades. Razón, comparación de dos cantidades. Ahora, la comparación lo podemos hacer por diferencia o la comparación lo podemos hacer por división o cociente. Hay dos maneras de comparar, por diferencia y por cociente. Si uno compara, si uno compara por diferencia, se llama razón aritmética. Razón aritmética, cuando se compara por diferencia. Y cuando se compara por cociente se llama razón geométrica. Razón geométrica. Entonces, al comparar por diferencia, razón aritmética. Al comparar por cociente, razón geométrica. A se le llama antecedente y acá B, consecuente. Acá, antecedente, consecuente. ¿Cómo se lee? Se puede leer el exceso de A sobre B. También A excede a B. También B es excedido por A. Entonces, el exceso de A sobre B. A excede a B. O B es excedido por A. ¿Y cómo se lee la razón geométrica? A es a B. A es a B. Razón geométrica se lee así. A es a B. A es a B. Esto es el exceso de A sobre B. Antecedente, consecuente. Antecedente, consecuente.